¿Estás preparada? No, dale. Primera pregunta, ¿cómo surgió Zumo Animaciones? Pues Zumo Animaciones surgió, yo creo que es algo que he querido hacer durante toda la vida. Mezclar un montón de cosas que me interesaban y me gustaban y al final me di cuenta que lo podía juntar todo así. Porque yo soy actriz, he estudiado también para ser profe de niños, he estudiado comunicación audiovisual y he trabajado en la tele. Y siempre me ha encantado trabajar con grupos, animando grupos, coordinando actividades. Y entonces llegó un día en el que me di cuenta de que tenía que mezclarlo todo y montar todo. ¿Qué es lo que más feliz te hace de tu empresa? Lo que más feliz me hace. Pues creo que lo que más feliz me hace es que cada vez que voy a trabajar tengo ganas de hacerlo. Y que la gente cuando se lo cuento alucinan y no les parece normal que alguien vaya a trabajar con ganas de trabajar o que prefiere ir a trabajar que hacer otra cosa. Y cada vez que voy a hacer un trabajo acabo más contenta que cuando empecé. Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿montarías otra vez Zumo? Hombre, claro. Claro que montaría Zumo porque me hace súper feliz. Trabajo de lo que quiero. Creo que ayudamos a que la gente sea un poquito más feliz. Y Zumo me ha hecho conocer a un montón de gente que son importantísimos en mi vida. Siguiente pregunta. ¿Cómo has encontrado unos animadores tan geniales? Pues he tenido muchísima suerte porque ha ido llegando gente que cada vez eran mejores. Yo alguna vez que hemos perdido algún animador o que se ha ido para dedicarse a otra cosa, he pensado, nunca voy a tener un reemplazo para esta persona. Y luego llegaba alguien que era todavía mejor. Ahora son inmejorables, no voy a tener a alguien mejor. ¿Cómo se te ocurren todas estas ideas? Uy, pues no sé. Se me ocurren... Pues algunas ideas se me ocurren a mí, otras se les ocurren a mis compañeros animadores de Zumo. Y otras se les ocurre a la gente que nos llama, porque hay un montón de actividades que ahora ofrecemos que en realidad surgieron porque las pidió una persona. Por ejemplo, empezamos a hacer pedidas de mano porque un chico nos pidió que congeláramos el tiempo en un restaurante para pedirle matrimonio a su chica. Y a raíz de ahí empezamos a diseñar otras pedidas de mano diferentes. Si no hubieras formado Zumo, ¿a qué te habrías dedicado? Pues antes de Zumo yo me dedicaba a trabajar en la televisión, era ayudante de realización en series de ficción. No sé si me hubiera seguido dedicando a eso. También soy profesora de inglés para peques. Bueno, también toda la vida he querido trabajar como actriz. Es que tenía que ser... Zumo. ¿Cuál fue el momento más embarazoso que has tenido en Zumo? Pero esto se puede contar aquí. Lo cuento porque tú me has denunciado mal. Una madre me reservó un cumpleaños para su hija. Y entonces os prometo que dimos muchísimas vueltas. Yincana de piratas. No, 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 mejor yincana de detectives. No, no, mejor de piratas. No, no, mejor de detectives. Pues yo me fui a hacer la animación de una yincana de detectives para el cumple de esta niña. Y entonces yo llegué y, menos mal, siempre llego con mucho tiempo a todas las animaciones. Y entonces yo llegué y dije, pues me voy a quedar aquí un rato en la puerta leyendo el Facebook tal. Y de repente empecé a ver a muchos niños que entraban en la urbanización vestidos de piratas. Y empecé a dudar a ver si iba a ser finalmente de piratas en vez de detectives. Se me ocurrió asomarme a la urbanización y había un cartel como así de grande que decía ¡Bienvenidos al cumple pirata de Carmen! No me acuerdo el nombre. Entonces yo me empecé a poner muy nerviosa, miré la hora, dije ¡Madre mía, que es que me he venido vestida de detective y están hasta los niños disfrazados de piratas! Me busqué a ver dónde había una tienda de disfraces cerca, me cogí el coche, me fui corriendo, me compré un disfraz de pirata, me volví a la fiesta y yo entré ahí como si no hubiera pasado nada y me hice mi yincana de piratas. ¡Olé! Tengo otra, embarazosa. Estábamos haciendo una formación de animadores y tenemos un animador que es Joaquín, que él se mete mucho siempre en su papel y en su personaje. Y estábamos haciendo para los nuevos animadores una yincana de detectives. Entonces él, todo concentrado en su personaje de detectivo en peligro, fue corriendo, escuchó algo por su pinganillo imaginario que le dijeron que corría peligro y dijo a todo el mundo ¡Contra la pared! Se echó corriendo contra la pared de la sala que habíamos alquilado para hacer la formación y se quedó metido literalmente dentro de la pared con un agujero del tamaño de su cuerpo. Previamente, al intentar soltar una ventana en su personaje detective, se había rajado el pantalón como por aquí entero. Entonces se acabó sin pantalón e incrustado en la pared, que luego hubo que arreglar. ¿Cuenta alguna anécdota con un fan, por favor? ¿Cuento la de Higo? Sí, por favor. A nosotros nos encantan las anécdotas con los niños siempre porque es que son las más divertidas, porque es que ellos son muy guays. Entonces siempre tenemos historias divertidas con los pintacaras. Hubo una animación en la que vino una niña a pedirnos que la pintáramos de Higo. Y entonces nosotros le preguntábamos, ¿de Higo? Y ella, sí, sí, de Higo. ¿Pero quieres que te pinte en la cara de Higo? Sí, 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 quiero de Higo. Pero un Higo verde. Y no sé qué decía la niña. No, hombre, es azul de Higo. Y entonces ya, al cabo de un rato, la niña nos empezó a cantar, sí, sí, de Higo. La de Higo, de Higo. Bueno, vamos con la siguiente, no menos importante. ¿Quién es tu fan favorita? Mi fan favorita es la hija de tres años de Pilar, que es coordinadora en Tumanimaciones y que es una preciosidad de niña. Se sabe todas las canciones, viene a ver todos los espectáculos y yo creo que es mi fan favorita. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Mi canción favorita de Tummo o del mundo en general? Es que es súper difícil, hay mil canciones, así que os voy a decir la de Tummo, ¿no? Mi canción favorita de las que hacemos en el espectáculo de los Musi Kids es... Todo el mundo en esta fiesta. Porque ponemos a bailar a la gente y a jugar. Pues muchas gracias por ver este vídeo, que ha sido una liada que me han hecho, Cote y Nacho, que pueden venir aquí a saludar también y a despedirse. Y que lo hemos hecho porque hemos llegado a tener 500 seguidores en Instagram. Cuando tengamos mil, hacemos otra cosa, ¿no? Hombre, claro. Muchas gracias a todos. Adiós. ¿Y ahora estoy tan despegnada? ¿Y ahora estoy tan despegnada? ¿Qué? ¡No! No te doy un platforms también, no te puede dar un ánimo. ¡No! No te voy a estar tan despegnada. Gracias.